Invictos en Europa El pueblo de Francia en las olimpiadas Aplaudia entusiasta su triunfo mundial Y hoy es una América la que alborazada Admira la gloria del timo oriental El tim chileno, el boliviano El argentino y el paraguano Fueron vencidos por el invicto Jugantes fuera que vino Uruguayo Uruguayo campeones de América y del mundo Esforzamos las letras que acaban de triunfar Los carines que vieron la vía de hace colores Más allá de los andes volvieron a solar Los yugolados, los italianos, los japoneses y los porteños Fueron vencidos por los campeones Hoy los campeones de la vía de hace colores Uruguayo campeones de América y del mundo Esforzamos las letras que acaban de triunfar Los carines que vieron la vía de hace colores Más allá de los andes volvieron a solar Más allá de los andes volvieron a soltar 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 Más allá de los andes volvieron a soltar